Por otro lado, ayer estuvimos presentes durante las seis horas que duró el velorio del señor Juan Ricardo Hernández, el hombre de 63 años que murió después de que Pablo le propinó un golpe en la cabeza. La pareja del señor Hernández sigue devastada. No me siento muy mal, mi amor, yo me quiero justicia, ese pobre hombre. No sé cómo puedo estar ahora sin él, Dios mío. Ustedes tenían tres años juntos. Sí, se iba a pararnos, ya no iba para casa, ya estaba bien. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue el día de ayer también cuando usted estaba? Ay, mamita, me siento mal. Yo no sé, tengo fogaje, calor, no sé. Si usted estuviera enfrente al joven actor que ocurrió ese incidente, ¿qué le diría? Nada, nada, nada. Sus amigos se hicieron presentes y expresaron su opinión en este caso. Quizás él pudo reaccionar y lo que hizo fue después bajarse y decirse, pero a saber en la forma que se lo dijo, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor le dijo alguna ofensa, pero fue desval. No creo que la otra persona haya querido hacerlo realmente, porque nadie piensa que por un piñazo alguien se vaya a morir. Como habíamos informado, ya la familia tiene representación legal y se presume que están preparando una demanda civil. Ay, Dios mío. Muy bien. Ay, Dios mío. ¡Gracias!